suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del nuevo límite salarial del barcelona por cierto javier tebas presidente de la liga y empleado de real madrid sigue poniendo pegas al barça nada nuevo vamos a por ello pues bien el límite salarial del barcelona pasa de 649 millones a 270 millones y le frena más para enero la liga ha hecho públicos los límites salariales de los equipos hasta el próximo mercado de invierno el club azulgrana se verá más limitado de cara al próximo mercado invernal a no ser que genere ingresos ya sea a través de venta de activos o de más reducción salarial que seguramente el barça hará antes del mes de enero pues bien javier tebas presidente de la liga ha reiterado que el barça está cedido de su límite salarial por lo que no podrá acogerse aún a la regla 1-1 para fichar sino a la del 40% nada nuevo o sea el presidente de la liga y empleado de real madrid sigue en guerra con el barcelona y sigue poniendo pegas al barcelona y no se cansa de hacerlo o sea lo que tiene este hombre con el barcelona vamos no tiene nombre la liga ha hecho públicos los límites salariales que tienen los equipos de primera y segunda división tras cerrar el mercado de fichajes de verano son los límites salariales que tendrán los clubs hasta febrero en febrero va a haber otra lista cuando se actualice con el mercado de invierno destaca que el fútbol club barcelona ha pasado de tener 648 millones de euros a 270 millones de euros un descenso considerable de ese límite salarial merced a un plan de reducción de sueldos en todo en todo el club que afectó a todas las secciones salvo el fútbol femenino la marcha de jugadores con fichas altas y la llegada de cinco jugadores por un valor de traspaso global de sólo tres millones y medio de euros el límite salarial con el que comenzó el barça era de 215 millones de euros y ha pasado a esos 270 millones de euros gracias a 55 millones incremento en la ventana del mercado de verano el cuba azulgrana se verá más limitado de cara al próximo mercado invernal cuando espera escribir a vito roque y el nuevo contrato de xavi hernández una vez se renueve hasta 2025 a no ser que genere ingresos ya sea a través de ventana de activos patrocinios o de más reducción salarial javier tebas presidente de la liga ha reiterado que el barça está cedido respecto a su masa salarial de 404 millones de euros por lo que no podrán de momento acogerse a la regla 1 1 para fichar sino la del 40 por ciento por ciento el barça va a cerrar en las próximas semanas un acuerdo con un patrocinador americano por un valor de mil millones de euros y vamos a cerrarle definitivamente a este madridista de tebas la boca por siempre tebas apuntó también que el barça pese a que no haya llegado al límite salarial ha realizado un esfuerzo tremendo hay que reconocerlo no se trata de un negocio a pérdidas pero siempre aparecen cosas que no están previstas ahora tebas nos está vacilando o sea nos está elogiando en plan cachondeo pero ahora viene el golpe sin citarlo aludió al impago de 40 millones de libero football finance por hacerse con una participación de barça estudio de barça estudios lo que obligó a sal la puerta y otros directivos a avalar por valor de 20 millones de euros aportando además de otros 20 millones a pagar es sobre los ingresos futuros de liberos por barça estudios preguntado por cuando podrán regularizar su situación del club azulgrana tebas se desmarcó nunca podemos decirlo nosotros depende del barça en su estrategia en su ámbito empresarial nosotros podemos monitorizar dos o tres temporadas su situación igual venden un gran jugador y dará un paso de gigante claro vendemos mejor a la misma la real madrid eso no sabemos si lo hará toda la estrategia a medio y largo plazo la marca al club nosotros no se la marcamos el real madrid por su parte tiene un límite salarial de 727 millones de euros el que más tiene de todos los clubs profesionales que raro que el madrid tenga el que más tenga como lo va a tener si el presidente de la liga trabaja para ellos seguimos el total del límite salarial de primera es de dos mil 563 891 millones de euros el atlético de madrid se coloca segundo con más margen con 269 millones de euros y sevilla tiene 168 millones de euros en segunda el que más límite salarial tiene sedelchin con 24 millones de euros pero vamos a ver alguien me puede explicar como real madrid siendo el equipo que más ha gastado en fichajes en los últimos tres años más de 400 millones de euros sigue teniendo el mejor margen salarial de todos los equipos de la liga esto me huele mal aquí hay gato encerrado pero claro teniendo el presidente de la liga como empleado que vas a esperar que vas a esperar teniendo como empleado a tebas esto es muy grave muy grave lo que está pasando en nuestra liga y ahora vamos con el temazo principal escándalo mundial una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que toda esta maniobra de tebas con el fair play financiero es con el objetivo de presionar al barcelona para vender a su nueva estrella la min llamar a real madrid y la misma fuente afirma que tebas y florentino pérez tienen un plan diseñado para robarle al barcelona a su nueva estrella la min llamar pues sabéis que no lo van a lograr no lo van a lograr y si sigo seguramente me van a bloquear el canal esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre y vamos a por todas aunque no quieran los haters y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos